Muy buenos días a todos chicos, seguimos aquí en Unifutbol, estamos aquí a topísimos Gijón, vamos con el posiblemente último episodio, recuerdo lo que os comentaba el otro día rapidísimamente y es que estoy pues en un sin saber, invento ahora frases, me da por inventar, entonces digo sin saber, así, de si continuar con la serie o no, sé que ya sabéis, si queréis que continúe, pues lo hacéis ver con un me gusta o comentándolo también o diciéndomelo por Twitter, ya sabéis que es arroba fechuchanel, de la manera que creáis mejor, más efectiva y bueno, pues estamos ante el que puede ser el último episodio de esta temporada o de Unifutbol en general y vamos allá, vamos a ver qué pasa, a ver, lo primero de todo, he hecho un cambio en la alineación, entonces he puesto a Banin, a Banin, ¿vale? a Banin, lo he puesto de medio centro, organizador, porque sí que es verdad que tiene un poquito más de capacidad defensiva que Wagner, ¿vale? pero es que tiene mucha más capacidad ofensiva, o sea, tiene 8 puntos más de capacidad ofensiva, creo que debería ser ofensivo, ponemos a Wagner porque Rowley no está, Rowley no está, está aquí, ¿vale? entonces como no está, pues está con un partido de sanción, luego volverá, en cuanto vuelva a Rowley lo meteremos de medio centro defensivo y el sacrificado pues veremos quién es, bueno, es que igual es Rowley directamente el que es sacrificado, claro, habría que verlo, bueno, habría que verlo, habría que verlo, pero he hecho ese cambio y lo que vamos a ver es el final, por cierto, espérate, porque igual aquí en primer equipo tenemos alguna cosilla, tenemos aquí a Grop que ya se va a ir la temporada que viene esto hemos rechazado todo, no, tenemos una oferta más por aquí que rechazamos también, ¿vale? en cantera no tenemos nada, en balance tenemos 2,7, claro, el fichaje, la ficha nos ha costado bastante pero tendríamos margen para al menos otro fichaje, ¿eh? al menos otro fichaje, otra cosa luego sería también cómo gestionar esto la siguiente temporada porque el gasto va a ser mucho mayor, está claro, pero sí que tendríamos para otro, para otro fichaje y en estadio pues tenemos esto puesto nos enfrentamos por cierto al Janova, Janova, que estará arriba yo creo, ¿no? bueno, 41 puntos, a ver, nos quedan 3 partidos, ¿vale? jornada 32, 33 y 34 si ganamos un partido de los 3 que nos quedan estoy casi seguro que vamos a ser segundos, prácticamente seguro con 4 puntos yo creo que somos segundos, 57, tendría que sumar mínimo 6-7 el Lubeck bueno, vamos a verlo, vamos a verlo, ¿eh? que no está todo el pescado vendido 4-2-3-1, esta táctica no se nos daba tan bien, vamos a ver el debut, ¿no? de Banning a ver cómo se da, minuto 30, pues amarilla ya, amarilla ya para él final de la primera parte con amarilla para el debutante, en ocasiones, pues más para nosotros y en sensaciones, pues hombre, digamos que son mejores las nuestras, ¿no? bueno, vamos a seguir, vamos a ver si se cansa este jugador no se cansa, de hecho no se cansa prácticamente nada eso sí, tiene amarilla, pero no se cansa prácticamente nada, ¿eh? así que genial por ese lado y bueno, afrontamos segunda parte minuto 63, minuto 75 y tenemos que hacer cambios tiene amarilla, tiene amarilla pero claro, si lo quitamos no sé, vamos a hacer este y vamos a meter al grupo aquí atrás por Wagner no, por Embomb, ¿no? sí, por Embomb y hacemos así vamos a ver cómo sale este invento Chicuelos minuto 83 final del partido 0-0 otro 0-0 bueno, pues después del empate pues sí, seguimos segundos y seguimos con dos puntos de ventaja sobre Lubeck y es que fallamos nosotros y fallan los de atrás fallamos entre comillas porque insisto, seguimos sin perder la putada es la cantidad de empates que llevamos, ¿no? que eso ha hecho que el lote pues se nos haya ido a cuenca 0-0 debut, vamos a decir, bueno de Banning yo creo que sí aunque fijaos lo que ha bajado, ¿eh? fijaos lo que ha bajado hostia, de 72 a 66 pero ¿por qué tanto, tío? bueno, tenemos aquí a Rowley ahora claro el dilema es es que claro ahora el dilema es ¿a quién quitamos? porque Rowley tiene de capacidad ofensiva 54 Wagner tiene más luego de capacidad ofensiva y demás pues es que ahora mismo Rowley se queda fuera, ¿eh? chicos sí, sí, sí ahora mismo Rowley se queda fuera bueno, pues la alineación será esta estoy contento porque sé que podemos fichar por lo menos y que nos sirve, ¿no? nos vamos a enfrentar al Swartz joder, ni me acuerdo de haber jugado contra ellos, ¿eh? el Swartz este ¿qué? ¿cuál es? es este, ¿no? el Reden este de aquí sí 36 puntos, chicuelos hay que ir a por ellos hay que... este partido tenemos que ganarlo sí o sí yo creo que está todo a ver, no creo que haya mucha cosa por aquí, ¿no? en cantera no va a haber nada en primer equipo no va a haber nada tampoco yo creo este recibe más ofertas madre de Dios la cantidad de ofertas que recibe que no, que no que no queremos venga, vamos señores, ¿eh? vamos a topísimos venga, va vamos al lío tarjeta amarilla para Osabuti ya, joder qué pronto, tío pero ¿qué has hecho? nada más por aquí minuto 30 minuto 43 amarilla también para Beste y acabamos la primera parte con menos ocasiones sensaciones no demasiado buenas vamos a ver el cansancio vale, no se cansa como digo no se cansa prácticamente nada parece un buen fichaje sin duda hombre, tenía 72 cuando llegó y ha pegado un bajón de golpe bestia parda pero bueno vamos allá minuto 45 empezamos amarilla ahora para ellos gol de Beste vale minuto 75 chicos, ¿eh? y claro, es que a ver para mí lo suyo sería quitar a Osabuti que tiene amarilla o a Beste pero fijaos que vamos a hacer otro cambio a ver si este hombre puede jugar delantero centro dime que puedes jugar delantero centro no no puedo jugar delantero centro con lo cual no lo vamos a cambiar por ese hombre porque iba a quitar a Yang pero no, es que Yang no es delantero centro claro, es extremo izquierdo entonces sí que podemos hacer así sí vamos a hacer este cambio de momento tenemos a Rowley para meter ¿eh? y dar descanso un poquito a Inbomb por ejemplo que de hecho lo vamos a hacer sí doble cambio a ver cómo termina esto esperemos que que bien sí, final de partido buena victoria necesaria también la verdad que era necesaria como os decía pues necesaria y esto chicos hace que confirmemos el segundo puesto ostras al final pues lo hemos conseguido vamos a hacer segundos de toda la liga que después de venir con el Newport yo creo que no está nada mal nos ha fallado la cantidad de empates de verdad es que ha sido una locura la cantidad de empates si esos de los 18 haber empatado 5 partidos menos hubiesen sido 10 puntos más y estaríamos mucho más arriba bueno no nos hubiese servido no lo sé es que depende de esos 10 es que si a lo mejor las 2 victorias hubiesen sido contra el lote pues sí que nos hubiese servido para pelear por el primer puesto claro porque creo que contra el lote no sé si le hemos ganado siquiera o hemos empatado hombre perdido pues no lo sé porque solo hemos perdido 2 vale pues 57 puntos nos aseguramos el segundo puesto y aquí nos ponen aunque creo que ya no nos interesa mucho ah no que tenían juveniles pero mira hay jugadores 6 jugadores a prueba nada yo creo que no no tenemos ya nada más que hacer aquí que esto hemos rechazado todos nosotros no esto no hemos rechazado rechazamos la cantidad de ofertas que se ha llevado este hombre Barry que el tío no juega ni un minuto a mi equipo pero bueno vale Booning no está Booning se fue central izquierdo pues lo que tenemos chicos no es ni más ni menos que Warro no podemos poner a otro porque no tenemos otro jugador que dé el nivel para poner ahí y bendita llegada de Booning desde que ha llegado no hemos perdido bueno llegamos sin perder la tira también pero bueno que hemos empatado y hemos ganado sube un puntito bien contento y Rowley relevado al al banquillo hombre ahora mismo Rowley si que podría ser titular por por en Bomb porque en Bomb tiene 58 por los 63 de Rowley tiene 60 por los 61 de Rowley tiene 59 por los 54 de Rowley ahí si que mejora pero vuelve a empeorar con 57 60 así que yo creo que Rowley guiándonos por eso debería ser titular lo metemos tenemos a Bomb para el banquillo esto pinta mejor y este central pues lo vamos a cambiar por alguien que pueda jugar también pues en una de esas posiciones que yo creo que puede ser o debería ser Bitter Bitter Cash lo metemos bueno pues nos vamos a ir a jugar el último partido contra el Gdlo o no se como se dirá Gdlo que está con 41 puntos pase lo que pase vamos a hacer segundos chicos pero hombre vamos a intentar terminar bien en estadio el estadio 28 yo creo que está bien el balance terminamos con 2,7 con el fichaje y demás pues es absolutamente normal y vamos a por el último partido venga vamos a por el último partido chicos vamos allá vamos a a ver como sale ¿no? porque nosotros lo tenemos todo como creo que tenemos que tenerlo bueno ocasiones parecidas sensación de poco peligro en los dos equipos muy parecida la sensación de peligro y bueno el cansado yo creo que estará bien mira Banning otra tarjeta va a tarjeta por partido el tío más o menos más o menos mira gol se estrena bueno 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 es que lo hemos hecho todo perfecto gol de Banning que no está mal disparo lejano vamos a hacer cambios lo que no sé si directamente quitarlo porque tiene amarilla a ver nos la vamos a jugar y no lo vamos a quitar entonces vamos a meter a a en es que Rowley está muy bien tío es que claro ¿a quién quitamos? quitamos a este hombre es que es el mejor uff voy a quitar a Rowley vamos a meter a Enbomb vamos a meter a Kambaz por Van der Berg y a ver cómo sale el asunto vale pues victoria para terminar oye no nos podemos despedir mejor eh vale chicos como veis pues nos pone colorín colorado aquí lo veis se ha terminado la perdonad eh la temporada y joder y hemos quedado segundos al final que no está nada mal son 60 puntazos que yo creo está bastante bien 6 por delante del Lube creo que hemos sido la única a ver no ha habido pero bueno la única alternativa al lote hemos perdido tantos partidos como ellos pero hemos empatado 11 partidos más que son los que han determinado al final que el lote se haya ido 82 puntos ya ha arrasado y nosotros nos habíamos quedado segundos con 60 puntos que son 6 más que el Lube 8 más que el Oldenburg bueno en fin creo que una temporada al final buena vamos a repasar algunas tonterías y terminaremos con lo que os dije el otro día Boller da Sio el pichichi del equipo un central hermanos un central el pichichi es otra cosa que nos ha faltado no tener goleador Jank pues no ha sido ese jugador Beste es defensa también es lateral izquierdo es el tercero que más ha metido luego Sabuti pues se ha metido alguno que son 3 tampoco son tantos y luego aparecen Rowley Bunin Kanbaz y ojo porque yo creo que va a aparecer aquí un jugador no pero casi aparecería por aquí Banning que es la última incorporación sí que hemos sido el mejor en cuanto a goles encajados con bastante diferencia además 0-41 por partido que es muy muy poquito y nada más nada más a ver cómo queda la alineación al final Banning está subiendo porque el equipo está ganando y demás y yo creo que influye 21 años ojo lo que se nos quedaría bueno voy a terminar así por una razón o sea voy a terminar así este episodio por una razón porque yo creo que si sigo avanzando me saldrían las ofertas el tema es que no creo que pueda guardar cuando me hagan las ofertas yo creo que la imagen que aparece aquí que por cierto la temporada pasada no la pudisteis ver no sé por qué no se vio en la grabación yo la estaba viendo pero bueno no va a haber este botón para guardar y lo que no quiero es que me salgan unas ofertas que las veáis y que luego al reiniciar y volver a esa pantalla que al final es darle un clic salgan otras diferentes y digáis oye a mí me gustaba tal no quiero que pase eso entonces como no sé si voy a continuar o no y que dependerá mucho de estos dos últimos episodios los estoy grabando a la vez no sé cuándo los veréis vosotros pues vamos a parar aquí y vamos a decir lo mismo que dije el otro día si queréis que continúe con un eFootball no tenéis nada más que apoyar con un me gusta o suscribiros al canal si no estáis pero sobre todo apoyar con un me gusta pues no la suscripción ayuda muchísimo y hacer ver pues que os apetece o comentarlo o con los me gusta como digo o pasaros por mi twitter y decir oye Ferto sigue me gusta podías hacer esto esto cambia a otro juego otro juego del estilo del corte que conozcáis o otro juego diferente y así pues con vuestro feedback pues voy viendo si yo realmente quiero seguir si me vale la pena si vale la pena seguir o no o eso seguir o no sin más vale entonces lo dejamos en esta pantalla yo si os digo la verdad termino con esto ya termino ahora mismo no quiero que el vídeo a ver cuánto dura bueno no quiero que el vídeo se haga mucho más largo con estas tonterías a ver a mí sí que tengo curiosidad por saber qué ofertas me van a llegar la verdad y probablemente siga un poco yo aunque no aunque no grave es posible o sea pase lo que pase yo seguiré pero sí que voy a parar aquí y antes que de seguir espero que me digáis algo así que cuanto antes que quiero bueno pues lo dejamos por aquí con yo creo que una buena temporada y como digo yo creo que no voy a continuar el Brendan Bremen sería una sorpresa continuar y ahí ya vería yo si sigo o no bueno lo dicho que lo dejamos por aquí que espero que os haya gustado esto todo no sé si terminará aquí o no pero por lo menos este episodio si es así ya sabéis un me gusta una suscripción al canal ahí abajo pinchando ahí abajo en el botón de suscribirse dándole a la campanita para que os avise de todo nos vemos en el siguiente hasta la próxima chao chao adiós